¡Vamos! Seguimos en Chismeno Live aquí en Amaz con Gaby Ramírez. Primero lo vio aquí y después lo va a ver en otro lugar, señoras y señores. Miren lo que está pasando. Ayer le mostramos, bueno, le mostramos la pancita de la novia de Piqué, le mostramos también el anillo, le mostramos que Shakira está enojada. Después vamos a hablar de quién es Shakira, pero vamos a hablar de... Bueno, ahí estamos la foto. Esto es un sinvergüenza. Vamos primero con lo de la chica, ok, porque acá hay otra cosa. Bueno, vamos en minutos con la demanda, pero vamos con... ¿Qué pasó? Hay un club de fans de Clarita, la novia de Piqué, subieron fotos y las fotos que subieron, y por eso había dos cuerpos, el cuerpo de la panza, de los gases, y este cuerpo de esta chica. Esta chica que está en bikini no es Clarita. No, la que se movía las caderas al ritmo de la canción de Shakira, que yo dije, oye, esta chica no tiene vergüenza. No, 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 no. Ni fue la canción, la canción la pusieron los fans, te felicito. Y tampoco la chica, la chica es una modelo que está enojada además, que están usando su foto y ya bajaron el Instagram. La chica se llama, si bien no recuerdo, el nombre... Dani Faye. Faye. Dani Faye, así se llama la chica. ¿Cómo no se va a enojar? Porque el cuerpo de Clarita no tiene que ver. Y los medios no se dieron cuenta. Todos los medios pusieron dos cuerpos diferentes. Gracias a Dios, aquí buscamos la verdad y vemos que son dos... Porque realmente, la chica no tiene... Clarita no tiene un cuerpazo. Oye, y me van a perdonar los fans de Shakira, pero es que Clara se parece un poco en el cabello a Shakira. O sea... Tiene el pelo quemado y un poquito seco. Sí. ¿No? Como mal teñido. Pero bueno, capaz que con algunos productos de... De belleza se lo pueda. Uno sumectante le puede... Digo, Shakira también tiene... Pero bueno, ¿cómo está Shakira ahora? Bueno, pues la agarramos, claro. Tenemos el paparazzi. Pero bueno, ahí está. Ahí está Shakira. Bueno, ahí está bien, qué sé yo, pero bueno. Saliendo de su casa, la agarramos afuera de su casa. Ahí tenemos el paparazzi. Mira, se ve normal, sonriente. Yo creo que lo hizo a propósito esto, ¿no? De salir, debe estar buscando la forma de... ¡Copiala, Sheiloh! Por supuesto. Llamá a un Benaflex y no quedes como una cornuda si no quieres, Shakira. Porque además esto no te conviene para tu carrera. Pero una vez más, vamos a decirte quién es Shakira. A Shakira la venimos investigando hace muchísimos años y realmente es una persona que tiene acciones que... raras para un artista pop. Digo, no es muy limpia que digamos. ¿Por qué tenía a sus empleados domésticos en España con una visa de turista? Además, porque ella tenía domicilio en Bahama, no sabemos bien, pero ellos al final fueron despedidos por un pollo. Ayer medio que lo contamos. Sí. Acá está la demanda en exclusiva de este señor que es obviamente un colombiano y su mujer, Marisa, Enrique Hernández y Marisa, Marisa Isabel, realmente fueron los que demandaron a Shakira porque fueron despedidos de la noche a la mañana con su hijita de 5 años, votados a la calle, despedidos injustificadamente y no estaban registrados en España laboralmente. Tenían visa de turista, lo cual esto es ilegal y hacían de todo, jardinería, cosmética, bueno, cosmética, limpiaban, 17 horas trabajaban y él un día, un domingo, se cansó de cocinar a todo el equipo de Shakira y ella le volvió a pedir que le recaliente un pollo y le dijo, basta, no quiero hacer más nada, el pollo no te lo voy a calentar y esta los despidió automáticamente. Le dijo, si vos no podés hacer el pollo, ya no tenés nada que hacer con, no tengo que hacer nada, ya, ¿qué dice ahí? Ya. Ya no te voy, ya no, qué mal agradecidos, oye, de todavía que lo sacan de Colombia porque cree que Shakira son personas de su confianza, lo ponen a vivir en una casa, en una mansión en España. 25 años trabajando con la familia. Claro, si sabe que Shakira tiene horarios no comunes, ¿verdad? Porque no trabaja de Godín en una oficina, que se enoje porque le dice a la una de la mañana, oye, caléntame el pollo, como dices tú, y que se enojen. Oye, pues yo con muchos le voy a decir, oye, papacito, pues si no estás a mi servicio y quieres dormir, pues yo sí necesito a alguien que sí me atienda. Pero había cocinado toda para 17 personas todo el domingo y el señor ya no daba más. Y la otra vino, se levantó de mal humor, quiero el pollo. Andás a ver cómo se lo dijo, con la actitud, con, digo, el señor, lo único que tenían para vivir era eso, tenía una hija de 5 años, a veces hay que tragar saliva y aguantarte muchas cosas porque decís, bueno, tengo que aguantar. Pero bueno, esta demanda demuestra quién es Shakira porque los tenía en una situación ilegal. Esto demuestra cómo se maneja. Por eso cuando el fisco español piensa que Shakira miente, algo hay ahí. Porque si no, no te agarran tan fácilmente. Así que bueno, esto es Shakira y su vida. Vamos a ver qué pasa. Bueno, yo sí, yo sí. Vamos a salir de a más con Gaby Ramírez, hermosa, gracias por acompañarnos. Ay, gracias, gracias mi querido Gaby. Estamos parecidos, ¿eh? Pues sí, ¿eh? Siempre venimos, por supuesto, aquí. ¡Vamos! ¡Feliz viernes! Estrella. Y aquí, miren las estrellas, miren las estrellas, qué linda que estoy. Bueno, a ver, de verdad qué confusión esto del cuerpo y además de Shakira y su demanda y todo eso, ¿eh? Así que bueno. Minutos, le vamos a contestar a Mayeli Alonso. Ayer hizo un live, nos hizo caso, Mayeli lo hizo con alcohol y comilona y así en un bar. Y entonces me escuchó, me hizo caso y se sentó seriamente en su casa, hizo un live larguísimo, me llamó asesino y hoy le vamos a contestar. Misógino, asesino, que provocas que las mujeres se puedan suicidar. Sí, Leito, ¿cómo estás? Ya me voy. ¿Por qué? Yo hasta aquí, ya me voy. No me hicieron el guión hoy, entonces estoy como medio perdido, estamos perdidos porque no tenemos guiones. Ah, como los de Shakira, ¿verdad, Leo? Claro. Ah, está perdido. La verdad es que esta señora ya tenía un antecedente de que no le gustaba que ni la vieran a los ojos a la divita esta señora. ¿Te acordás? Sí, o sea, no me vean a los ojos y dicen, no manches, pues quién se cree. O sea, había sesiones, ojo a Gaby, había sesiones de trabajo que eran de cinco horas, pactadas para cinco horas, llevaba a su gente para ser atendida por cinco horas y ella por sus calzones lo prolongaba a 17 horas. Yo me acuerdo. ¿Por qué no le gustaba? Oye, Leo, yo sí me apunto de ser su mucama. Pero Cristina la otra mucama también la denunció por maltrato, o sea, que si todo el mundo te denuncia por maltrato va a decir, bueno. Pero hacían de ganar. Mira, no, no, y eso es lo más terrible de todo. No, dos mil pesos, dos mil dólares al mes ganaba. No pagaba las horas extras. Ahí hay. No pagaba las horas extras. La gente le trabajaba, llegaban por cinco horas y se iban de 17. Haz de cuenta que la señora, pues eso es abuso laboral, o sea, simple y sencillamente, si me contratas para cinco horas, pero por tus calzones, te vas a 17, y aparte, no me las pagas, pues ahí no hay nada, hay algo muy, muy malo en su carácter y en su forma de ser. Por ser Shakira. No, a ver, por eso, y hablando de eso, Leito, que ayer hubo una confusión, que la gente pensó que vos renunciaste al aire, que había renunciado. ¿Cómo, Leo? Así como los empleos de Shakira. Yo soy dueño de Chisme No Like. Ellos piensan que ellos son dueños de Chisme No Like. Pero Leo tiene acciones acá. No ven a la diva Shakira. Mira, hay una situación, por ejemplo, yo no soy grupi, yo sí admiro a ciertas personas, pero no soy grupi. ¿Por qué? Porque todos sudan, mean y sus pedos huelen. Así es que somos humanos, todos parejitos, así es que vamos a las bombas, porque ya me estoy enojando. No, no te enojes, no te enojes. O sea, tú te las imaginas así, Leo, y por eso dices, no, ya no. Y Leo ama mucho a AMLO. Y escúchame, AMLO va al baño también. Sí, yo soy chairo y americanista. Sí, sí. Bueno, lo del fútbol. O sea, si te quedas sin trabajo en Chisme No Like, puedes ser un nini. En la mañanera. No, porque ya tengo, yo ya sé hacer una profesión y tengo más de, tengo bastante edad. No voy a decir mi edad. Sí, porque le rompes el corazón a las chicas, a las fans. Oye, antes que para, me aclara la ex novia del Junior que el nieto de Juan Gabriel no se suicidó, fue una sobredosis. Claro. Por eso se enoja Juanga de que la sobredosis fue por culpa del Junior. Del Junior. Pero bueno, señores, vamos a hablar de algo que nos aprieta un poco el cinturón. Ay, sí, que siempre hay que tenerla, la verdad. Yo cuando conocí a Gaby, que la conocí hace poco, no la conozco hace mucho, le digo, qué cinturita tan linda, Gaby. Sí, pero después me llevé la desilusión. Oye, Gaby, Gaby. Sí, Leo. Haz de saber que tengo una foto tuya donde cero glamour. Tenemos fotos. Es que acá se filma todo el tiempo. ¿De todo? O sea, cuando pase así, a ver, ponla, Leo. No, para. Tengo una foto tuya, cero glamour, se te ve un cacahuatín. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala. Porque somos los únicos que les decimos sin miedo. Y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compártete. Ven al bombardeo de lunes a viernes. En la brújula de la farándula chisme. No like y campanita tan tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news. Con nuestra red de cucarachas informantes.